¿Cómo es Juan Urdangarín, el nieto del rey Juan Carlos que no parece de la familia real? Los oscuros hábitos del joven. Uno de los jóvenes borbones que más ha pasado desapercibido es el hijo mayor de la infanta Cristina, Juan Urdangarín, pero aún siendo tan discreto tiene mucho que contarnos. ¿Cómo es Juan Urdangarín, el joven de 23 años? Ha estudiado relaciones internacionales en Madrid, sin embargo, aún no se sabe si finalmente Juan terminara los estudios. Lo que sí se sabe es que tiene el hábito de fumar, algo que se lo ha visto hacer numerosas veces acompañado de copas en las terrazas. Lo que más se conoce de Juan Urdangarín es su recorrido por numerosos países junto a ONGs religiosas que lo han convertido en un hombre de fe ultracatólica, algo que sin duda ha heredado de su madre. Por otro lado, al hijo de Iñaki Urdangarín aún no se le ha conocido nunca una pareja femenina o masculina, algo realmente particular en un muchacho de su edad. La revista, Hola, lo describe como un joven muy religioso y con una enorme conciencia social. Aquellos valores son los que hasta el día de hoy lo ha unido estrechamente con su abuela y tía abuela, la reina Sofía y la princesa Irene, de quien ha adquirido su pasión por ayudar a las almas más necesitadas. La prensa abocada a la corona lo ha descrito más de una vez como muy atractivo, algo que acompañado a su impresionante altura de 1,94 se incrementa aún más. La prensa abuela. Gracias por ver el video.